Bueno, ahora, si planea cenar en el conocido restaurante Walnut Room de Macy's en la temporada navideña, me parece mentira que ya estamos hablando de eso, bueno, ¿ya podrá hacer reservaciones este mes? Bueno, de hecho va a poder reservar lugares a partir del 27 de septiembre, pero si cena antes del 30 de septiembre, va además a recibir una invitación exclusiva para hacer reservaciones durante la temporada de fiestas. El restaurante Walnut Room celebra este año su aniversario 117, más de un siglo, teniendo la oportunidad de visitar este lugar. Yo creo que podríamos hacer una fiesta del equipo de Telemundo Chicago allí. No sé, saldría muy caro, pero no sé si esto... Oye, yo tratando de elevar la aspiración. Yo creo que esto es nuevo, porque yo recuerdo ir con mis hijos y no se aceptaban reservaciones, tenías que hacer una fila y esperarte, y a veces la fila es bastante larga, así es que esto es muy buena idea, porque así pueden prepararse y planear, porque si no, a veces tenías que esperar una o dos horas, entonces... Pero además te hacen ir a comer en septiembre, ¿para qué puedes hacer la reservación para diciembre? Bueno, pero de hecho, un dato interesante que yo estaba leyendo, es el restaurante más antiguo dentro de un almacén, sabemos que ese almacén fue que construyó abierto en los 1900... Bueno, hace 117, hace 117 años. Hace 1912, ese restaurante está muy reconocida en Chicago, que tenían mansiones y con bastante polémica por ahí, pero bueno, a disfrutar, ya se acerca a la Navidad como si no se fuera exacto. Eso es lo más importante.